Hoy comunicado Darío Steinreiter, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, qué lindo venir de nuevo. Gracias, igualmente. ¿Cuánto hace que la última vez que estuvimos juntos...? Fue por Zoom, ¿no? Fue por Zoom, pero bueno, después de muchos años que venía, digamos, acá a dar cursos a distintos shows y siempre me han invitado, así que hermoso volver a estar. Qué lindo. ¿El amor es posible? ¿Pregunta o afirmación? No, la charla que voy a dar hoy se llama El amor es imposible. 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 Y la idea es como, digamos, desarmar en esa frase las formas hegemónicas con las que vivimos y experimentamos el amor. O sea, es una provocación decir que el amor es imposible, básicamente para, digamos, pelearnos contra las formas instituidas del amor, que son las que uno reproduce casi sin darse cuenta. Hay muchas versiones del amor que están solapadas, que están desterradas, que están excluidas, y hay una versión que se vuelve como dominante, que es la que llamamos la del sentido común, que es la que uno aprende de chiquito en la casa. La que nos enseñaron toda la vida. La claro. Porque vos nacés, y no es que nacés y podés elegir, vos nacés y ya te insertan en una sociedad que tiene valores, jerarquías, asimetrías, y con el amor es donde más se juega eso, ¿no? ¿Viste que esa idea que trajo el feminismo de que lo personal es político tiene que ver un poco con esto? Porque uno piensa que el amor no tiene que ver con cuestiones de poder. Y cuando hablo con cuestiones de poder, no hablo con cuestiones de poder así, digamos, del poder coyuntural. Hablo de ese poder micro, pero que es el que más incide en nuestra subjetividad, que es, digamos, cómo la familia se va conformando desde que uno es chico, los mandatos que tenés, las idealizaciones, ¿viste? Esta idea de que uno solo puede ser feliz si encuentra el amor de su vida. Hay toda una lectura del amor que se impone que es absolutamente funcional al sistema en el que vivimos. Un poco la idea que voy a trabajar hoy es cuáles son esas otras versiones del amor que nos pueden dar un poco de aire como para salirnos de esta sociedad. Me parece que estamos como una especie de ruptura, si se quiere, de momento bisagra o clave, esto de cuestionarnos lo aprendido hasta ahora y que las nuevas generaciones vienen a decir, bueno, pero está bien esta forma de amar o de vincularnos y demás. ¿Qué viene, no? Porque es como, bueno, ¿de qué manera nos vinculamos? Yo creo que estamos en un momento bisagra con reacciones disímiles. O sea, creo que nunca, como en esta etapa, hay una deconstrucción exacerbada que pone en jaque las formas tradicionales, pero vale decir que nunca, como en estos tiempos, la reacción conservadora es tan rutilante, ¿no? Porque cuanto más se abre, la otra mitad, por llamar así, la reacción de los que no se bancan que la cosa se abra, por distintos motivos, pero que quedan de algún modo aferrados a las formas tradicionales, se vuelve como más reaccionaria, justamente, ¿no? Entonces, pasan las dos cosas, ¿viste? Que a veces se dice, vivimos tiempos de deconstrucción, donde finalmente, no sé, está cayendo el paradigma de la monogamia. O sea, sí, no, digamos, me parece que lo que se da es esa polarización. Vivimos tiempos de polarización, pero en todo, digo, en lo religioso, en lo futbolístico, en el amor. La política es número uno, donde más se ve esa polarización, donde no debería, en realidad, porque, digamos... Pensás diferente, listo, chau. Tal cual, pero hay como, ¿viste? Hay como una futbolización. De todos. De todo, la futbolización en el peor sentido, que es que, ¿viste que en el fútbol...? De camisetear, de ser como... Y porque en el fútbol el enemigo no es tú, no es solo tu clásico rival. Cuando uno piensa en el enemigo, digo, yo acá en Uruguay soy de Peñarol, ¿no? Entonces, ¿quién es mi enemigo? Uno dice, nacional. No, tus enemigos son todos los otros equipos con los que competís permanentemente para ver si salís campeón. Entonces, se construye una idea donde todo el mundo es enemigo. Bueno, esto llevado al resto de las disciplinas, digamos, destruye cualquier posibilidad democrática. Pero no democracia en un sentido formal, sino una democracia que te permita a vos salirte de tu propio lugar. Digo, la idea del otro, lo que piensa el otro, y en el amor ni hablar, digo, enamorarte de alguien que es similar a vos, es, ¿viste? Es enamorarte de vos. Lo interesante del amor... No hay desafío. No hay desafío. Lo interesante del amor es cuando el otro es un otro. Pero lo mismo es lo interesante en la democracia, es cuando tenés que lidiar con el que no piensa como vos. ¿Qué te trae? ¿Qué te obliga a repensarte? Estas cuestiones me parece que es otra manera de pensar la polarización que no suma. Claro, pero el otro, claro, el tema que el otro es el otro, pero también vos tenés que acomodarte al otro y el otro se tiene que acomodar a vos. Y ahí empieza el tema. Un horror. Pero ahí acabás de relatar la esencia del amor como conflicto, pero eso es pelearnos contra el ideal del amor que te lo venden como... Y que no existe. Que estamos de acuerdo en todo. Pero que te lo venden como claro, como una armonía, como que si... ¿Viste que no sé por qué seguimos pensando que el amor trae la felicidad? No siempre, claro. No, siempre, nunca. Nada más que esto. Digamos, porque el amor... Pero ¿qué tipo de felicidad? Igual ahí tenés que pensar que es la felicidad. Claro, porque la felicidad es poner cara de feliz cumpleaños y vivir totalmente atravesado por una especie de ribotrilización de la conciencia. Yo no quiero un amor que me adormezca ni que me narcotice. Quiero un amor que me desafíe, ¿no? Entonces, que si el amor te desafía, obviamente es conflictivo. Tenemos que recuperar la idea de conflicto como algo positivo. Lamentablemente, está asociado el conflicto en las polarizaciones sociales a la violencia. Pero más violencia hay cuando una sola postura se vuelve hegemónica y en nombre de la paz y de la armonía se impone al resto. O sea que también son muchas generaciones de guardar abajo del alfombro y no pasa nada. ¿El amor se construye o realmente hay lo que decimos muchas veces, amor a primera vista y es un amor eterno? Qué lindo. Aparte das como los dos polos, ¿no? Es que, vos sabés que los miércoles ando con ellos. Porque es el amor a primera vista que después se vuelve eterno es como el sueño, ¿no? Claro, el sueño americano es esa cosa que no existe. Yo creo que todo amor es finito. O sea que, digamos, el miedo a que el amor se termine es desafiante y provoca que uno no se quede estancado. Si vos estás seguro en esa idea del amor eterno, de que el otro va a estar con vos para toda la vida, te olvidas del otro. Porque estás, digamos, tranquilo. Hacé la placa. Está. Entonces, para mí el temor a que la relación se termine es una forma de motivar a que vos estés todo el tiempo moviéndote. Y ahí está la construcción, entonces. Siempre. Siempre es una construcción. O sea, lo que pasa es que esa construcción es una construcción con un otro que, en tanto otro, no coincide necesariamente con vos. Entonces, parece increíble, pero es como una micropolítica el amor. Digo, es incluso mucho... Una negociación. Otra que he tratado de paz. Una negociación permanente. Mucho tendría que aprender la política de las relaciones amorosas, porque es muy probable que muchos de nosotros, con nuestras parejas, con quienes estemos, negociemos un montón, constantemente, cosa que no hacemos en el Congreso. Es que a veces se habla de negociar y se piensa como debilidad. Increíble. Si negociás, sos débil. Imaginate si partieras de ese esquema en tus relaciones vinculares afectivas. Y decís, yo no me muevo de mi postura. Son esas relaciones que terminan en el peor escenario. Y entender que el otro siempre algo te va a aportar y capaz que vino para... O sea, como que pasó por tu vida justamente para... Y cuanto más otro es el otro, más te aporta, mejor, más te aporta, aunque más te duele. Porque la diferencia del otro, no la entendés, ¿viste? No sé si les pasan esas discusiones que después, ¿viste? Necesitas un tiempo y vos te diciendo, ah, tenías razón o... Pero por eso, Darío, vos estás yendo contra lo que muchos manejan como la lógica, ¿no? Somos muy distintos, es imposible llevarse bien. Exacto. Y en realidad vos lo estás planteando desde el otro lado. Exacto. Yo me estoy peleando contra el sentido común, que es... ¿Qué es el sentido común? Son las formas hegemónicas del pensar que uno repite y reproduce sin demorarse en ver si eso lo interpela o no. El sentido común, hay un filósofo que se llama Heidegger, lo llamaba el impersonal C. Pensamos lo que C piensa, deseamos lo que C desea y amamos como C ama. Yo me quiero, digamos, correr en la medida de lo posible de esos mandatos, porque son mandatos que no, nada, no te interpretan, ¿viste? O sea, uno, son inautentos. Ahora, correrte de esos mandatos también significa un riesgo, ¿no? Siempre. Que te señalen, o sea, como hay una... o en tu familia, ¿no? Sí, además, encontrar gente como vos, porque si vos te corres de esos mandatos tradicionales y después salís al mercado del amor... Al mercado del amor. Es difícil que encuentres ahí, te dicen, no, vos sos rarita, ¿viste? Sí, entonces... Es problemática. Claro, digamos, pero me parece que es... Te sacó la ficha. Me parece que está bueno como... Ay, Jocás, no estás peleado. No, no. Qué difícil. No, en Rápida necesitamos todo acá, te digo. No, pero ¿cuántas clases de amor existen? Millones, ¿no? Porque lo que te enamora a vos no me enamora a mí. De repente esas cosas que vos decís, no, yo lo veo como un defecto, ese defecto que vos tenés a mí me enamora. O sea, el amor es tan amplio. Es una locura. Sí, este... Me quedo con el final. Es una locura. Porque es irracional. Porque es incalculable. Es inconveniente. Es injusto. No hay meritocracia en el amor, ¿viste? No es que hice los méritos. O sea, no. En el sentido de lo inconveniente, ¿no? Me detengo en esto, digamos. Hacés todas las cuentas acerca de con quién te conviene enamorarte. De quién te conviene enamorarte. Vas, te acercás. No hay piel. No hay piel. Y ¿sabes con quién hay piel? Con la persona más inconveniente. Porque tenemos eso. Porque el amor toca esa fibra. No es la fibra del cálculo analítico. No hay una calculadora que te dé, ¿viste? Nadie se enamora del resultado de una cuenta, de un razonamiento. Y ahora, Darío, ¿dónde entra el amor propio en todo esto? ¿Qué sería el amor propio? El amor por uno mismo. Me quedé con esto que decías de que esa idea de que el amor es lo máximo y hay que estar en pareja y hay que estar enamorado. Bueno, como antítesis de qué pasa con el amor propio de estar feliz uno sin tener que estar con un otro. Sí, yo creo que el amor propio está bueno como diferenciar dos cosas ahí. Primero, de construir la idea del amor propio como una especie de exaltación exitista de cierto individualismo donde uno es el grosso, el winner, y se coloca en ese lado. Digo, me gusta el amor propio donde uno se pierde a uno mismo y se anima al vértigo que te provoca correrte de esos lugares seguros. Después das en un lugar clave, que es ¿por qué hay que estar con alguien? Porque ahí hay otro problema, que es que nosotros nuestro amor lo vivimos institucionalizado en una estructura que es la pareja. Y la pareja es lo, digamos, incuestionable. Nadie se cuestiona que la relación amorosa es uno con uno y que la pareja es, ¿viste? Como te dicen, la célula a partir de la cual se construye la sociedad. Entonces, estar sola, y más si sos mujer, es que te falte algo. Esta idea de la soledad como carencia es una manera de avalar que la pareja es el lugar al que hay que propender, ¿no? Pero esa pareja ya viene como clasificada, viene instituida con ciertas valoraciones. Además, los tipos de parejas también han cambiado. Todo el tiempo. Y además, pensar que el amor no se reduce a una relación de pareja. Esto es lo que más nos cuesta entender. Vos pensás, incluso cuando pensás, y me meto en el tema más ríspido, que es en salir de la monogamia, y decís, bueno, salgo de la monogamia. Vos no pensás en una relación que no sea con otros, pero de modo par. Siempre es uno a uno. Y en realidad, hoy lo vamos a trabajar, ahí en el sodre, hay una manera de repensar el amor distinta. Si tomamos como modelo del amor a la amistad, viste que la amistad, no hay monogamia en la amistad. No es uno a uno. Vos tenés amigos. Y generás una relación afectiva bellísima que no implica la exclusividad. O sea, pero ahí no hay sexo, por ejemplo. No necesariamente, puede haber sexo. Ah, muy bien. Entre amigos puede haber sexo. Ahí lo mando. Sí es cierto lo que decís, que nuestra sociedad, sobre todo la faceta más conservadora de nuestra sociedad, entiende el vínculo sexual como un rito de pasaje. O sea, vos tenés sexo con un amigo y ya no es un amigo, o es un amigo con sexo, pero le tenés que poner una nomenclatura. O sea, ese rito de pasaje, para mí, sobreestima el rol del sexo. O sea, todavía el sexo en nuestra cultura, para mí, está sobreestimado. Está puesto, ¿no? Cuando es un encuentro entre los cuerpos con sentido, un encuentro, obviamente, digamos, donde ambos buscamos, o los que estemos con los otros, ahí, digamos, explayar nuestra sensibilidad. Muy bien. Hoy, esta noche, a las 20 horas, allí en el Auditorio del Sodre, va a ser un placer, ¿no?, para toda la gente. Así que, bueno, felices de que... No tengan miedo de venir con parejas, porque, digamos, no es que se van a ir... Separados. No. Por ahí van a probar otra forma. Claro. Gracias, Darío. Darío, muchas gracias. Por favor, gracias. Vamos a la pausa.